¿Cómo estás Fabiola? Amigos de todo el país, pues abrimos la semana con un lamentable hecho, un siniestro vial que se ha suscitado acá en el sector de Miraflores, en lo que son las calles Pasoscanque y Cuba, donde esta motocicleta, como se puede ver, ha quedado con daños materiales. El conductor ha sido trasladado herido por servicio de emergencia. Por otro lado, este es el camión que lo habría embestido tanto al motociclista como al motorizado, debido a que habría aparentemente cruzado en rojo la motocicleta. Lamentamos los daños que se han causado y también pues esta persona herida. Vamos a estar dando más detalles en nuestros noticieros.